Cada año, el buque escuela ARC Gloria zarpa con los cadetes de tercer año de la Escuela Naval de Cadetes de Cartagena de India. Vamos a ver aquí las imágenes de los arpes, pero especialmente la de 2024, que ha sido bellísimo. ¿Pero saben por qué? Porque fue de noche. La historia del Gloria data desde 1966, cuando el vicealmirante Orlando Lemaitre Torres, que con orgullo les cuento que fue mi tío, era el comandante de la Armada Nacional, y ese fue su proyecto. El almirante fue comandante de la Armada durante tres años, desde 1964 hasta 1967. Por lo que, con esa experiencia tan buena, logró que el gobierno nacional aprobara, primero el inicio de las gestiones, y después la compra de un buque a vela tipo bergantín, barca de tres palos, o sea, un buque escuela para formar a los cadetes en los fundamentos de la marinería y de la navegación. La historia es que era el ministro de Defensa, el general del ejército, Gabriel Rebeis Pizarro, a quien el almirante convenció de la necesidad de comprar el velero. Y el general, cuando ya estaba convencido, se dice que aprobó el proyecto en una reunión social, y para confirmar su decisión, agarró una servilleta y escribió, vale por un velero, y estampó su muy valiosa firma para los marinos. De inmediato comenzaron los trámites oficiales, y en enero de 1966, el gobierno de Guillermo León Valencia autorizó la construcción del buque, pero el contrato formal lo firmó el gobierno de Lleras Restrepo el 6 de octubre de ese mismo año, con la Sociedad de Construcción Naval Española, con sede en Bilbao, y se comenzó a ejecutar en abril de 1967. Cumplieron rapidísimo, porque la ceremonia de botadura del casco al agua se realizó en diciembre de ese mismo año. Desde siempre la Armada Nacional le ha cumplido al país, porque es que ojalá el resto de los funcionarios públicos fueran así de ejecutivos, como lo son los marinos. El general Rebeis murió antes de poder ver el buque escuela, por lo que a la ceremonia asistió su viuda, Gloria Zawaski de Rebeis, y los oficiales para hacerle un homenaje al general, y seguramente, por doña Gloria tener un nombre tan emblemático, le pusieron su nombre al velero. En septiembre de 1968, se recibió formalmente el velero en un canal de Bilbao, izando por primera vez la bandera colombiana en el navío. Lo recibió un grupo de marinos, integrados por oficiales, suboficiales, cadetes y civiles, que fueron trasladados hasta Bilbao. Este grupo, que tuvo el privilegio de recibir la instrucción, y después de realizar todas las pruebas de mar, y aprender todos los secretos de la marinería, y después, en octubre de 1968, el Gloria zarpó hacia su primera singladura, desde el puerto del Ferrol, y arribó por primera vez a Cartagena de Indias, un mes después, exactamente el 11 de noviembre, como un espectáculo en medio de las fiestas de noviembre de la ciudad de Cartagena. A los cadetes que hicieron ese primer viaje, se les conoce como el contingente glorioso, o simplemente el glorioso. Aún recuerdo, como si fuera hoy, pues tuve el privilegio y la fortuna de estar presente en la bahía de Cartagena, viendo esa imponente entrada del Gloria, emocionada al escuchar, como todos los cadetes trepados en las vergas, cantaban a todo pulmón el himno de Colombia, y el himno del Gloria. Hoy el Gloria ha navegado el equivalente, unas 26 veces la vuelta al mundo. Bueno amigos, hasta aquí esta brevísima historia, sobre el buque escuela El Gloria de la Armada Nacional de Colombia. El Gloria se ha convertido en patrimonio de la Armada, un embajador de Colombia en todos los puertos que toca, así como en un emblema de Cartagena de India. Déjanos un comentario sobre esta preciosa ceremonia nocturna de Sarpe, abajo en los comentarios. Si te gustó esta historia, dale like, haz clic en la campanita para que sepas cuando subimos cada nuevo video. Al final te dejo dos videos de nuestro canal. Ah, y si es que aún no te has suscrito, lo puedes hacer haciendo clic en el rectángulo. ¡Hasta pronto!